Le agradecemos seguir informándose de forma responsable con nosotros. Han presentado un plan de lucha contra la pobreza, el cual han denominado Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, presentado por el gobierno de Nicaragua que busca erradicar las brechas económicas y sociales. En el periodo de 2022 al 2026, Andorinha Ortiz nos cuenta de qué se trata. El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022-2026, el cual se basa en 12 ejes fundamentales, entre ellos la estabilidad macroeconómica, que asegura es vital para garantizar finanzas públicas sanas, deuda externa descendente, manejo fiscal apropiado, e inversión pública que cree condiciones para atraer mayor inversión extranjera directa, que genere empleos, garantizando así la sostenibilidad del gasto social. El 57% de todo el presupuesto está focalizado a garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Debemos continuar esa ruta que ha dado buen resultado. Que ha demostrado que la inversión social es tan importante como la inversión e infraestructura, que tiene los mismos impactos en el crecimiento y además garantiza el bienestar y la institución equitativa. Asimismo, dentro del plan se destaca mejorar y crear más producción, transformando la matriz de la agricultura a la agroindustria, y asimismo fortalecer la agroexportación para elevar la riqueza del país. Un sector rural cerca del 40-45% que produce para el país, que produce para el consumo, produce para la exportación, produce riqueza, lo que debemos fortalecerlo desde el gobierno con financiamiento, con asistencia técnica sostenida. Hay un gran papel de la universidad la asistencia técnica y el extensionismo. Garantizar que ellos puedan producir más y mejor para 154 mil familias, casi un millón de personas con un solo rubro. Otro de los ejes en los que trabaja el gobierno es abrirse a nuevos acuerdos comerciales internacionales para expandir la producción y la agroindustria. Han fijado dentro de su plan adentrarse al mercado sudamericano y asiático. Aprovechar al máximo el acuerdo de asociación de la Unión Europea, pero también debemos buscar a Sudamérica, se está trabajando en Perú, Colombia, Ladi, y seguramente vamos a avanzar en Asia, mercados importantes asiáticos que son vitales para que el país tenga una orientación de producción, de transformación, y sobre todo colocar en gran mercado productos buenos que signifiquen generar mucho empleo, mucho ingreso y mucho bienestar para la sociedad. Dentro de los ejes del Plan Estratégico contra la Pobreza, además destaca el desarrollo de la costa caribe nicaragüense, la economía creativa, igualdad y equidad de género, medidas ante el cambio climático, así como consolidar bienes y servicios públicos, entre otros. Durante esta presentación, el funcionario destacó que en los últimos años del gobierno sandinista, la pobreza general pasó de 48.3 a 24.6%, y la pobreza extrema de 17.6 a 6.8%, por lo cual apuntan a que en los próximos cinco años la pobreza se reducirá a 0%. Andurinha Ortiz, VozTV